¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Buenas noches? ¿O días? ¿O tardes? O sea, ¿cuál sea la hora que están viendo esto? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar analizando por ahí un video que me sugirieron en Discord. La verdad el video ya tiene rato, pero pues no me había dado una vuelta por los videos sugeridos en Discord. Y por cierto, si quiero sugerir algún video, pues ahí está el canal de Discord. Más bien está el Discord y luego está el canal de Discord que se llama Sugerencias de Videos. Y puedes publicar un video al que quieras que reaccione, ¿no? Y en teoría en algún directo o en algún video estaré reaccionando o analizándolo. ¿Quién sabe? Todo puede pasar. Pero bueno, como sea, pues vamos a empezarle con esto. Les agradecería mucho un comentario, un like, una suscripción si es que no están suscritos. Y pues vamos directamente a esto. Pues bueno, en esta ocasión no voy a retirar la lista de eventos que aparece por aquí abajo creo. Creo que sí, ando viendo para acá porque aquí tengo el segundo monitor y más o menos veo a dónde estoy indicando. Bueno, por ahí va a aparecer la lista de eventos y también el bote de bits. Y pues si quieres aparecer ahí en la lista de eventos pues necesitas donar o suscribirte, darle follow igual ahí en la página de Facebook. Y como sea, ¿no? Ahí vas a ir apareciendo si haces algo de eso. O también en el en vivo, ¿no? Si donas, pues también ahí apareces. Este video yo como les decía ya tiene mucho tiempo ahí que me lo habían posteado. Y pues es del canal Ocult Producciones. Yo la verdad no había escuchado nada de este canal. Por cierto, me habían recomendado algo así como que de Paco, Paco no sé quién, Medrano o algo así. Este, que ya tiene rato que me lo habían sugerido. Yo sí he reaccionado creo que nada más a un video de él. Pero la verdad no me ha dado tiempo de checar su contenido. Yo espero que pronto lo haga, pero pues mientras vamos a reaccionar a este. O sea, porque pues también está cortito y podemos ir viendo y etcétera, ¿no? La verdad no, no sé, no sé qué onda con este video. Y pues mejor vamos a verlo. No mames. No mames. No mames. Aquí primero lo que me llama la atención es de las manos, ¿no? Si se dan cuenta. Pues bueno, recuerden siempre aquí la... El eslogan casi casi de aquí del canal. Y es de que pues yo no vengo a criticar a nadie, ¿no? Independientemente de esto o aquello. Pues cada quien sabe lo que hace y... Y etcétera. Pero más que nada aquí venimos a reaccionar. Y así, en dado caso que diéramos como que... Que alguna otra cuestión no está en orden. Pues simplemente dejo de reaccionar al canal. Y sigo reaccionando a otros, ¿no? Pero pues primero tengo que empezar por algo para ver si sí o si no. Bueno, ya he dicho esto. Empiezo por esta parte. Hay brujos que sí, cuando hacen este proceso de transformarse. Sí van cambiando. Pero últimamente también he visto que ya... Como que otros canales ven cuáles son como que ciertos parámetros. O según las leyendas que se cuentan. Y empiezan allá a manipular las cosas, ¿no? Pero bueno, eso por una parte. Porque les digo, usualmente el ritual de transmutación. Que pues algunos se van a convertir en nahuales. Otros que en estas lechuzas. O independientemente de lo que se convierta, ¿no? Incluso también un poquito se narra en el libro de la revolución de Bell. Que es del maestro Samael. Que de hecho ya he hablado de él en varios videos y varios directos. Y sí, porque pues él da un poquito de referencia en cuanto a la magia negra, ¿no? Y él habla de que una persona cuanto más se va corrompiendo. Que va haciendo más maldad, digámoslo así, para no darle tantas vueltas. Se va volviendo negro. O sea, de la piel, o sea, de su espíritu. Vamos a decirlo así. Porque ese en general empieza a volverse como si fuera un mono. Pero esto es como que un dato así, ¿no? Igual vamos a ir viendo a ver de qué. ¿Qué va eso? No mames. ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? Somos libres, somos mexicanos y debemos viajar por donde querramos. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero está bien, está bien. ¿Por qué? ¿Te afecta mi presencia? Inserte bandera del comunismo, ¿no? Esto también es mío. Mírales que sí le afecta su presencia. ¿Te afecta mi presencia? Mira. Miren, de aquí yo no quiero poner etiquetas. Y es que también los tiempos han cambiado mucho. ¿Se acuerdan que, bueno, los que más o menos han estado viendo videos aquí de exploraciones y demás, ya como de, ¿qué fueron? Como hace dos años, ¿no? Porque fue como que entre el 2020 y 2021 cuando fue creciendo esta cuestión aquí de las exploraciones urbanas y demás. Pero, pues, en ese entonces, cuando así apareció ahí el jaguar negro, pues sí estaba bien, ¿no? No es por desprestigiar ni nada, ni tampoco estoy diciendo que sea de este video, pero sí se ha venido dando muchos montajes, pues. O como dice la raza, mucho fake. Entonces, de momento no voy a decir nada, o sea, no estoy diciendo de este video, ¿no? Digo yo más que nada porque pues ahí aventó la bola de fuego y pues ya ven que en general hay los brujos negros, más que nada los que son como que magia de pueblos, los que se convierten. O sea, magia negra, pero magia negra de los pueblos, que son los que se convierten en hechuzas, son bolas de fuego, también son los que aventan bolas de fuego. Entonces, quedó como que expectante de momento, pero sí como que me da esa espinita, ¿no? De que a ver si también nos resulta que por acá puede haber cierta montura. Lo que sí yo les diré, o sea, con los sentidos y más que nada ahorita sí vengo activo porque vengo de hacer algunas prácticas y algunos trabajos y pues ya tomé un momento aquí para estar grabando, ¿no? Lo que yo llego a ver con los sentidos es como si una... Como si fuera el contorno de su aura del jaguar así, pero negra, negra así. Pero es como si de repente bajara así, pum, como onda así, pum, baja y se mete dentro de él y baja y se mete dentro de él. No sé si es lo que estén mandando ellos, o sea, parte del aura de jaguar. Pero les digo, yo con mis sentidos, pues es lo que estoy viendo, ¿no? Como que baja y baja hacia él y baja hacia él. No lo vayas a golpear. ¡No lo vayas a golpear! Le está diciendo las 12 verdades. Que esto ya lo he dicho y eso también lo sabe jaguar porque él incluso lo ha dicho en algunos directos. O ya hace un buen de tiempo. Nada, hace unos dos años, ¿no? Que era cuando andaba ahí todo el apogeo. Este, que me acuerdo que en ese entonces era cuando salió con Enrique Velázquez. Bueno, el punto es de que no son 12 verdades, son 13. Y hay que decirlas para poder tumbar este tipo de entidades. Aquí pasa algo extraño. Bueno, porque incluso jaguar antes había dicho que eran 13 verdades. Y este, pues son 13 verdades. Pero la cuestión aquí es de que ahora dijo nada más 12. Entonces, eso por una parte. Por otra es de que en general los brujos aquí es que si tienen más movilidad, ¿no? Este, y aparte de que se pueden ir rápido. Pero, no sé, curioso. Curioso. ¿Dónde está? Gracias. 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 No. Aquí. No. Aquí. Gracias por ver el video 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 No mames No va a dejar dormidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video